yo no he empezado a grabar ahorita, vas a creer que Choco deja la moto ahí y el otro quebrado también dice que no, los dos quebrados papá, si ya está grabando, lo mismo papá lo mismo, grande, se ha crecido, respeto, hasta más grandecita, no, falta, no, y lo mismo va, lo mismo papá, la chola, inmensa, mire va a estar comiendo por ahí, no a bajar, a ver, no a bajar, a ver, un animal, ¿cuál, cuál, cuál, qué animal es? metete, tirate aquí Sugar, lo agarrá, mire, lástima que nos alcanza a ver el poderío de esta, vamos a verlo del otro lado, si ya vamos a ir, allá va a echar el chiflonombre, se ha de haber salido en la barra igual a la que ya ven, si todo, es que así pasaba, que ya ven, Sugar, ahorita con los neumáticos, también, ahora llegamos más rápido, sí, vamos a informar para Tele2, 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 noticias, no, ves que así, no, grande va, información al día, al momento, si, para todos lados, Otra vez, miren hasta la raíz, huele, 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 que cholo, y allá le bajó, mire ve, y allá le bajó, que ya está más grande, pobre pozo chilete se llamaba pozo, ah, eso está grande, cree que ya bajó Sugar, si, ya le bajó ya, a como estaba ahorita ya le bajó, igual che de palo lo botó, vamos a ver si está lleno, ¿cuál? es porque está lleno de agua, no, no, porque está lleno, es que mira, son las ramas que caen ahí, mire ve, ahí como que poza, es ve, tirate Sugar, ¿pasa de veras? ¿a ti lo pasaba por allá? ¿a ti me lo cruzo? sí, claro, como que no, no más que allá está bajando agua, también le queda que sentadita, esto le puede empujar por allá, mira, y vas a ir a parar ahí, te agarraste las ramas, te subí por las ramas y llegas, huele, está cholo, vamos a la peña, a ver si podemos bajar, ya vamos a ir a ver, a la peña se sube así, ah, por eso, pero, y quiero ver hasta donde llego, vamos, 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 vamos a la peña, aquí adelante, ahí, ahí, por otro tren, ahí donde están las gravitas, ahí quiero ver, vamos los carritos de un solo, ajá, y un solo que lleve en el carrito, venga viejo, esperame, en el carrito vamos un solo, vamos, 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 inmensa, pues, ¿quien me voy yo aquí con la GoPro? y después voy a venir a otro lado, sí, gente o aquel día bajo una de estas mismas pero en el día 2 pecho collo y hasta después vine yo vinimos a cantarla vamos a la camarita también claro y ahora en la noche ha caído un aguaje en lo que es aquí en la sede para arriba aguaje de bombazo puede decir un aguaje que cae nunca de poco y ha bajado otra creación tona de también más que no sé si es temporal mire de calle cerca está bien guarde está si llega arriba no sé si es temporal esto es huracán no sé qué decirle bueno llega al corte de arriba digamos que bien se sale va hay yo quiero pegar un enfoque si miren ve como de mira miren vamos a limpiar la camarita la camarita ella me topa y crece en toda vamos a ver si puede llegar el otro lado creo que hay más visibilidad allá como estamos guachave hay de ala más grandísima papá viera hasta el sonido de una vaca mira ve mira ve mira ve que remolino te se hace hay vaya así estábamos aquí a ver nosotros mira allá abajo y de la nada vino y así se puso ponerla se anima con un automático no 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 se va si se va se va a choco así como choco se va en el automático y don joven y está enormes y encima mirá ve mirá veá remolino acá hasta ahí ve está bonito usted ¿cómo está? ey se deja ir usted imagínate como deje de grandeza de la chorrera imagínate como deje de grandeza de la chorrera cama creo que hay más visibilidad de allá en la otra grada de allí vamos a ver allí no pero vamos no pero vamos sí pero no es tan oscuro papá sí vamos a ver allá va por la rama ten cuidado que aquí hay unos hoyos vamos a verlo desde la calle pues sí ya vamos a ir ay sí sí acá ven que ahorita vamos para el tarán si ya está ahorita ahorita está ahí sí sí a ver que ahorita lleva un poco de camarada cama si casi topa digamos al nivel de este terreno ¿para qué? para otra aventura con los bichos ey de vera ah pues para ver cómo dejó sí vaya guache vuela oiga las piedras como si un rayo se oye esto tiene poder vuela minando aquí chula vuela como le hiciéramos te peñabas o te fueran cayendo allí tú antes te llamabas no yo salgo no no también salgo mira ave papá mirá lo que hace no pero si se sale no saliste no saliste no saliste no saliste dale 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 ¿qué? hay un conjunto más que fuera en el aire casi fuera así ¿en el aire? sí es que está demasiado grande hola no te sacaste ni más que pueda puesta rato no me si sale hasta más mejores es que la piedra llega por bajo con neumáticos así de grande es más fácil pero llegar es una velocidad cámara no por eso es para salir para comer ¿cuál es el problema? ¿ah? que te pincha el neumático ahí se sale saliste es que es necio saliste hasta donde llega chula lástima que no le canta por la cámara pero mirá esta llave yo vea que hubiera sido de día viejo la pita de esta chula la borraste no ella está en la bolsa por eso la borraste adentro ¿te botaste la caja? sí no la caja la botella la bolsa con una bolada ahorita se cae alguien se llamaba se llamaba 4x4 ah no está bien vamos vamos ahorita mira chugar si ahorita alguien se cae el deslizón se llamaba se llamaba ya no lo salvamos creen bien yo me tiro si he hecho collo, gilo, cuatro ojo yo me tiro porque yo un día iba a hacer salvavidas y un salvavidas da la misión da el juramento que sea como sea siempre tiene que dar para salvarse es cierto exacto él tiene que quitarle el miedo al agua si es que es al agua no ah cierto es al agua no vamos a ver río naranjo pues ahí está el inmenso río naranjo yo quiero saber cómo está el puente naranjo te acordás que tenía un gran volado así un montón de palos ajá allá debería pegar a la creciente a ver si no friara el puente ay de veras vamos a ir a ver el puente de este y el puente de otro y ese tapón le hace como contracción de pesor ah pues sí cuela buzo 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 es que esa creciente tiene un remolinote enormecísimo ese mismo remolino te sume va sí te sume pero por ahora tienes que nadar digamos nuestra forma solo de arriba en vertical es la contraria ajá sí que nos den ray sí aquí que nos den ray chévere chévere sí sí le vamos a guardar carga vamos 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 hola y ya vengo y ahí por la casa de la norma ahí se sale el río y yo ve la cámara de cortamos ahorita lo llevo para ver cómo está y 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 hierbas los carros esto pues y a dónde van a dar la vuelta de todos modos si se pasa y cómo va a pasar según ellos si se pasa a creer que van a dar la vuelta de abajo vaya a dar la vuelta de abajo de aquí está normal se pasa normal para dar la vuelta de abajo vaya a dar la vuelta donde siempre pasa normal no hay problema con esa agua está bajita ahí ahí en el puente nos vemos vamos a ver si no le metió a la persona en la calle ajá en la calle está aburrido vamos a ver